La llegada de grandes cruceros turísticos al puerto de la Luz y de las Palmas es intensa durante este mes de noviembre. Desde el pasado jueves y hasta mañana son 14 los buques que hacen escala en la isla, la mayoría por primera vez, con miles de cruceristas que desembarcarán en la capital Gran Canaria. En ese puerto de la Luz y de las Palmas está Luis Muro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Concretamente en el muelle de Santa Catalina, donde habitualmente atracan estos grandes cruceros turísticos. Ahora mismo ya han atracado los dos cruceros que estaba previsto llegar hoy, el Marella Explorer y el MainShip 3, ambos operados por el grupo TUI. Estamos con Juan Francisco Martín, que es jefe comercial de la Autoridad Portuaria de las Palmas. Juan Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Canarias. ¿Cómo está la llegada de cruceros en lo que va de año, especialmente desde que comenzó en otoño la temporada fuerte? ¿Cómo está la llegada de cruceros este año, comparándolo también con 2019, que es la época prepandemia? Efectivamente. Todavía no hemos alcanzado las cifras del 2019 en lo acumulado de año, pero ya octubre del 22 estamos casi un 60% con octubre del 19. Noviembre esperamos que sea así, diciembre. En definitiva, el invierno, 22-23, será mejor previamente que las cifras del 19, pero todavía el 22 no hemos alcanzado las cifras. Sí, porque se prevén hasta final de año 60 cruceros, aproximadamente 60 cruceros, como es de este tipo que lleguen a la isla. ¿Cuáles son mensuales? Estamos entre 50 y 60 buques mensuales. O sea, si el mes tiene 30 días, pues casi a uno y medio, dos cruceros diarios, de aquí a diciembre, enero, febrero, lo que es la temporada alta. Estos cruceros, por ejemplo, estos dos que están aquí, están entre 2.500 y 2.000 pasajeros, los que traen a la isla. ¿Cuántos de ellos suelen desembarcar? Sí. Bueno, el Mainshift 3, que viene ahora de Cabo Verde, depende la navegación previa, pero podemos simplificar diciendo que hay tres tercios. Hay un tercio que sale a pasear, a conocer la ciudad, a moverse por su cuenta. Hay otro tercio que contrata servicios de excursión, taxi, coche de alquiler, y otro tercio se queda a bordo. Depende si previamente has hecho cada día una isla, pues hay gente que llega un momento en que descansa un poco a bordo. Este, concretamente, que acaba de llegar de dos días de navegación desde Cabo Verde a Gran Canaria, posiblemente casi la mayoría saldrá a dar un paseo. ¿De cuántas personas en lo que va de año estamos hablando en este puerto de La Luz y Las Palmas? Bueno, nosotros estamos en nuestras cifras, a media suelen ser unos 700.000 al año. Todavía no hemos alcanzado esas cifras acumuladamente, pero bueno, estamos en unos 500.000 aproximadamente. O sea que es una importante cantidad de personas que llegan a la isla para visitarla. Sí, efectivamente. En lo que son las tres islas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, estamos en casi, este año estaremos en un millón 200.000 y esperamos llegar a un millón 400.000. Juan Francisco Martín, jefe comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, muchísimas gracias. Y Antonio, a nuestra espalda precisamente tenemos la terminal que está en fase para ser demolida y construir la nueva que será, pasamos, pasará de tener aproximadamente 4.000 metros cuadrados a 12.000 metros cuadrados, mientras tanto se atienden a todos los pasajeros en esas carpas que ven al fondo. Así que la cantidad de cruceros y cruceristas que llegan a la isla es importante, que demanda también unas infraestructuras para recibirlo acorde con esa gran cantidad de personas. Viendo esos hoteles flotantes, Luis, da un poquito de envidia, pero creo que tendremos que esperar un poco para disfrutar de nuestras vacaciones. Gracias, buenos días. Gracias a ti, buenos días. Gracias.